El Humo Contente Y son amigos del delito y entre ellos se consienten Chiquitas de cruz que aún en el presente Casas sin agua y sin luz acusan de delincuentes Cuando su agente golpean y abusan de forma frecuente No se adorna la verdad, esto no es por nada, esto va para mi gente Ya que el dirigente no me piensa ni escuchar Lo mío es el luchar a contracorriente Tengo mucho que contar, la instrumental desde la parcela hay 20 Si quieres vente, de todas las parcelas también tengo gente En mi la seca lupa, nuestro gobierno es una tafa Cero lo, tu montes la gafa, se te ve que estás de bufa Te la compra al pueblo, como la puta que te folla Me da rabia al cabrón, se le paga por tener limpia su polla Ven, te invito a mi nube, el humo contente Ven que te lo explico, no creas lo que cuenten Al pobre, le roban rico y políticos mienten Ven, te invito a mi nube, el humo contente Ven que te lo explico, no creas lo que cuenten Al pobre, le roban rico y políticos mienten Ven que te invito, y es que robar, quemar la golosina Ricos a gran escala, y otros buscando la esquina Contra Kim Asin, transcribiendo su rutina Bombea mi corazón, comiendo al furgón Ya la soledad, como vecina Dicen, del chico fue ruin Del chico no hubo nada en la cocina Del chico se vio sin, misil Tallo son de 10, cada día suba el ring Dicen, puta policía Puta policía, tu avaricia, así que grande Anda con cuidado cuando de paisano andes Ven, te invito a mi nube Este es el Pablo La Laguna City Vayan por los propios Añaza Gracias por ver el video